¡Pero ve a quién vino! ¡Claro que sí! Aquí estamos una noche más. Bienvenidos a la tele. Bienvenidas y bienvenidos a 100 Uruguayos, dicen. ¡Claro que sí! Donde dos equipos van a tratar de interpretar el sentir de nuestros compatriotas y de llevarse un premio de 25.000 pesos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo aplaudo porque siento como si los estuviera ganando yo de alguna manera. Pero lo va a ganar uno de estos dos equipos y ustedes jugando desde sus casas como cada semana. Es momento de presentar a los equipos. Ellos vienen de una esquina, una esquina futbolera, carnavalera, una esquina barrio, barrio y fútbol, señoras y señores. Y el nombre lo dice todo porque desde General Flores Industria llegan los bicheros. ¿Qué es lo que es esto? Gonzalo, Luis, Raúl y Victoria. Una familia bichera, colorada y rentista. A full. A full. A full. Mirá, uno se vino hasta ahí todo con los colores. Ahora, me parece que no tuviste chance vos. Ya vamos a hablar de eso. Me parece que te obligó el capitán del equipo. Ya vamos a charlar. Señoras y señores, y acá lo bueno de este programa es que nos visitan amigos de todas partes del país. Y señoras y señores, tomando Ruta 5, llegaron al estudio de la tele desde Florida. ¡Los Pitufos! ¿Cómo va? Ahí va. ¿Dudas? Qué bien actúa, me hace Sebastián. Le dije yo, ¿qué paso hago? ¿Qué paso hago? Qué grande. Ahora, los Pitufos no deben ser por la altura porque si no, Sebastián, no me estarías calificando de Pitufo vos, ¿eh? Yo creo que soy el Gruñón. Ah, Pitufo-Gruñón. Ya nos vamos a conocer y ya le vamos a preguntar el porqué de ese grupo. Así que, señoras y señores, arranca la ronda simple. Vamos a jugar con vos con los capitanes. A Carla y a Gonzalo. A jugar. Vamos arriba. Che, miren los equipos que pueden luchar, pueden aplaudir, pueden desearles suerte. Ahí va, ahí va, ¿viste? Porque son los primeros que van a pasar aquí, ¿eh? Bueno, muchachadas, ¿todo bien? Veo que tienen el protocolo, una mano atrás, la otra adelante. Pregunta número uno, momento de presentarles a nuestro panel, que en este caso, para esta pregunta, tiene siete respuestas principales. Adelante, panel. Miren de lo que vamos a hablar. Porque si hay algo que muchos consideran la segunda casa, seguramente, el segundo hogar, piensan en la escuela. Pero no, no en este caso, porque no son pocos los que piensan que el segundo hogar es el auto. Ya pasamos más tiempo en el auto que en la casa, ¿viste? Los uruguayos somos fierreros, además. Y por eso, allá vamos, ponemos primera pregunta. Le preguntamos a 100 uruguayos, ¿por qué razón alguien andaría en auto con las ventanillas cerradas? Ay, estuvo cerquita, muy disputado, pero le tocó a Gonzalo. Eh, porque hace frío. Porque hace frío, claro, lógico, porque vamos a andar con las ventanillas cerradas, porque el clima así lo indica. ¿Qué dicen los uruguayos? ¿Coinciden? ¿Qué dice el panel? Eh, por el frío, pero puede contestar también, Carla, contame, ¿por qué los uruguayos podrían andar en el auto con las ventanillas cerradas? Porque tiene aire acondicionado. Ah, para que no se vaya el efecto del aire acondicionado. Disfrutar del aire acondicionado. ¿Está o no está? ¿Qué dicen los uruguayos? ¿Refrigeran? ¿Se calientan? A ver. Sí, estaba, estaba, pero es la número 3 de Gonzalo. ¿Qué hacemos? ¿Los bicheros juegan o pasan? Jugamos siempre. ¡Vamos, jugamos siempre! Le salió, le salió. Para que este equipo, este equipo es más que una sociedad deportiva, es una sociedad familiar. Contame, Gonzalo, ¿quiénes te acompañan? Él es Luis, mi yerno. Ah, y por eso lo vestiste de rojo. ¿No le diste chance? Nos llamamos los bicheros por rentistas, pero él es de Peñarol. Ahí va. Pero también vino mi hija. ¡Qué grande, Victoria! Bienvenida, bienvenida. Y en el medio les pusiste para que no estés muy juntitos, les pusiste a Raúl. Y ahí está Raúl, mi padre. ¡Qué grande! Habemos tres generaciones con él. ¿Cómo es ver un Peñarol rentista en esta familia, Luis? No, la verdad es lindo. Sí, experiencia reconfortante, donde uno se queda callado, no dice nada. No, tranquilo. Nos jugamos, viste, aplaudí los goles de última. Ahí está bien, lo mejor es un empate, en estos casos. Y Raúl, me imagino, socio de siempre. Desde que naciste. Mirá, ¿qué es rentista para vos? Rentista es la pasión del barrio. Como lo dijiste recién, uno podrá ser hincha de otros cuadros de repente, pero cuando llega al barrio se lo va. Seguro. Yo era hincha de un cuadro grande, socio de un cuadro grande, en tu caso. Sí, como Peñarol. Como Peñarol. Ahí va. Y por el otro lado era socio de rentista. Claro. Pero rentista en el 71 subió a la A. Y ahí te tiró. Sí, sí, sí. Dos cuadros en la A, no podía estar. Y te fuiste con los bichos. Te fuiste con los bichos. ¿Qué habrá sentido, por ejemplo, un hincha de toda la vida, como Raúl, o como Gonzalo, o como Victoria, como nieta e hija, en aquella campaña de 2020? ¿Eh? Con rentista, campeón, clasificaba a la Libertadores. Una cosa tremenda con Alejandro Capucho como director técnico. Emocionante, inolvidable. Una lástima que había pandemia y no todos lo pudieron vivir presente, ¿no? Es cierto. Pero por suerte hay una alegría enorme que queda en la historia. Inolvidable. La alegría tremenda. Inolvidable. Victoria, amor, yo no te pregunto de quién sos hincha. No sé si te dejaron opción. Y no. No. Me llevaron. Te llevaron. Muy bien. Y acá, para venir a jugar, ¿de quién fue la idea? Eh, mía. Bien, mía. Acá tenemos a la capitana, el equipo. Muy bien, Victoria. Bueno, vamos a empezar a jugar. Estamos con esto de los autos. Ya contestamos algunas preguntas. Me vengo con Luis. Luis, le preguntamos a 100 uruguayos. ¿Por qué razón alguien andaría en auto con las ventanillas cerradas? Para no despeinar. Raúl, no nos pasa eso a nosotros. Eso no, no, no. A mí te hace seguro. No tenemos ese problema. Para nada. Para no despeinar. Si ahí está, uno tiene que llegar a un compromiso y no se va a andar despeinando. Vos te cuidás de una idea, ¿no? Ventanillas cerradas. Para no despeinarse, los uruguayos coinciden. No está para no despeinarse. Seguimos jugando porque es la primera cruz. Con dos cruces, ahí sí se convoca la asamblea pitufa de Argue, Florida. Raúl, seguimos acá manejando. Pero vamos con las ventanillas cerradas. Y nos preguntamos por qué alguien que andaría en auto lo hace con las ventanillas cerradas. Para evitar que entren bichos. Ah, típico. Y eso muchas veces... A los bichos los corro. Para que no entren muchos hichas rentistas. Para que no entren los bichos, entonces, en ruta es complicado esa. A ver, por ejemplo, ¿está para que no entren bichos? Sí, muy bien. Los mosquitos, por ejemplo. Ahí está, califica. Bien, bien. Y a Raúl, Victoria. Bueno, ¿los trajiste acá a jugar? Sí. Vamos a jugar. Le preguntamos así en uruguayos. ¿Por qué razón alguien andaría ahí paseando con el auto, pero con las ventanillas cerradas? ¿Con la música? Ah, para que... Claro, pues si no... Para que no se vaya. Claro, querés escuchar música y el ambiente te corta. Para poder escuchar música, tranquilo. A ver, ¿está o no está en el panel? ¿Qué dicen los uruguayos? No está. Atención, atención. Reunión en Florida. Porque puede rebotar e irse para los pitufos. Gonzalo, seguimos jugando por ahora. Seguimos a bordo de nuestro auto. Vamos paseando, pero con las ventanillas cerradas. ¿Por qué? Por la inseguridad. Ah, claro. Por la duda que en la ventanilla abierta hay algún intento de atraco o algo así. Por seguridad, entonces. A ver, ¿está o no está en el panel? Correcto, era la segunda. Bien, le metió presión a Luis, ¿eh? Como así, tranquilo. No se vayan a soplar, miren, que esto es individual. Luis, seguimos jugando. ¿Por qué razón alguien circularía en su auto, pero con ventanillas cerradas? Por el tema de la lluvia también. Ah, claro. Seguro. Si de larga a llover, ahí marchamos por más calor que haya, por la lluvia que dicen los uruguayos. Abrimos el paraguas. ¿Está o no está? Correcto, la primera, la más popular. Seguimos jugando. Raúl, seguimos con nuestro auto, pero vamos con la ventanilla cerrada. ¿Por qué será? Esa broma. Y sí, está bien que mires el panel como ayuda a memoria, porque es válido. Pero de a poquito te tengo que empezar a apurar y preguntarte por qué razón. ¿Alguien andaría en auto con ventanillas cerradas? Vamos, Raúl, en cinco. Raúl, en cuatro. Raúl, en tres. Raúl, en dos. Las que pensé y las dijeron. Ah, ya las dijeron todas. Bueno, no llegamos entonces con esta respuesta, Raúl. Así que ahora tenemos la tercera. Rebota, rebota y me voy con los pitufos. Ahora les pido una sugerencia a cada una y luego define la capitana Carla. Estimada Alejandra, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, estoy. Bien, acá andamos con la ventanilla cerrada. Lo que pasa es que nos preguntamos por qué y eso le preguntamos a 100 uruguayos porque alguien circularía con ventanillas cerradas. ¿Por qué está roto? Ah, porque no funciona la ventanilla, claro. Seba. Para evitar el mal olor. Ah, los olores de, claro, dos por tres. Se cuela alguna groma y hay que abrir, hay que cerrar. Para dormir. Para dormir. Está bien, está bien. Si uno quiere hacer una siestita en el auto, precisa aislarse un poco. Capitana, decide usted. ¿Usted tiene alguna propuesta? ¿Va a acompañar alguna de las que sugirieron los compañeros? Voy a acompañar con Alejandra, porque está rota. Porque está rota, porque no funciona. ¿Por qué hay en circularía ventanillas cerradas? ¿Por qué? Porque está rota. ¿Por qué está rota? No funciona. A ver, ¿está dónde está? Correcto, y los puntos son para los pitufos. Rebotó y se llevaron los puntos. Nos quedaba una. A ver, ¿cuál es? La número cuatro. Ah, por el mal olor, el humo afuera, la que había dicho Sebastián. Bueno, pero a ver, esta es la primera pregunta, así que todavía tenemos margen para que esto siga avanzando, se puede poner parejo. Este partido recién arranca. En este caso, convoco dos jugadores más. Vamos con Lorena y Luis L. Y L. Vamos arriba. Atención, chiquilines, porque esta es la segunda pregunta y tiene siete respuestas principales. Mucha atención. Seis, dice. Panel, hacé lo que quieras vos. Estás rebelde. Seis. Tiene seis respuestas principales. Por obvias razones, esta pregunta está en sus manos. No los voy a poder ayudar en nada y van a ver por qué. Porque le pedimos a 100 uruguayos que nos digan qué objeto usás en tu casa para ejercitar los brazos si no tenés pesas. Botellas. Lorena, dejo botellas. Una especie de pesa casera. Botellas. Las botellas. A ver, ¿están o no están? Está primera y como está primera le pregunto, ¿jugamos o pasamos? Jugamos. Vamos a jugar entonces, Luis. Nos vemos en un rato. Me vengo acá con los pitufos. Yo necesito saber, esta manchallada floridense, ¿por qué los pitufos? Porque somos todos policías. Ah, los de azul. Los de azul. Los de azul. Ahí está. ¿Y en qué dependencia trabajan? Trabajamos en identificación civil de la oficina de Florida. Cédula, pasaporte. Exacto. Todo. Todo eso. Nada más. Ya lo saben, ya los conocen. Ahí está. Mañana, como el loco, la gente va a renovar para conocerlos a personas. Ay, perdí la cédula. No, mentira, era para conocerlos a ustedes. Bueno, ¿y se conocen hace mucho que trabajan juntos? Ellas trabajan hace... Ocho. Ocho años. Ocho años. Y Seba y yo somos los últimos que entramos hace un año y unos meses. Y ya las trajeron a jugar a ustedes dos, ¿eh? Ocaso. Obvio. Bien, bien, bien. La idea fue de Alejandra, igual. Está muy bien. Te prendieron como garrapata, ¿no, Mente? Qué grande. ¿Son todos de Florida, capital? ¿De algún pueblo? Del pueblo, de Mendoza. ¿De Mendoza? Villa Cardal. Y de Villa Cardal. Perfecto. Bueno, vamos a arrancar a jugar con esto que tiene que ver con el ejercicio doméstico. Recién le preguntamos a Lorena, nos dijo la botella, le preguntamos ahora a Seba, ¿qué objeto usás en tu casa para ejercitar los brazos si no tenés pesas? ¿Alguna caja pesada, puede ser? ¿Una caja? Una caja. Una caja. Una caja pesada. Caja. A ver, ¿estará la caja? A ver, panel, decime. No está la caja, seguimos jugando. Ale, estamos acá, tenemos ganas de ejercitarnos, pero no tenemos pesas. ¿Qué podemos tener en casa? A tu hijo. Ah, es buena esa. Es buena. Yo hay un par que todavía puedo y el otro no. Bueno, yo ya no puedo tampoco. Ya está, estoy seguro. Pero está bien, a los botijas. Sí. Ahí está, uno, dos, vamos a ver. Los niños del hogar están, no están. Atención, asamblea bichera. A pensar porque puede rebotar y me voy para ahí. Carla, seguimos acá con esta situación en la que queremos hacer pesas, pero no tenemos. Entonces, ¿qué podemos utilizar para ejercitarnos? Eh, algún palo así para agarrar, un fierro. ¿Fierro? Fierro que hagas flexiones. Fierro para hacer flexiones. Exacto. Ahí está. Bueno, a ver, le damos entonces para ejercitar los brazos. ¿Qué puede ser? Fierro para hacer flexiones. ¿Está o no está? No está, así que me vengo con los bicheros. Permiso, permiso. Llegó la asamblea de socios acá. Victoria, les voy a pedir una sugerencia a cada uno y resuelve, Gonzalo, como capitán. Le preguntamos a 100 uruguayos, ¿qué objeto usás en tu casa para ejercitar los brazos si no tenés pesas? Una mochila. Una mochila. ¿Raúl? Una bolsa de mandados. Una bolsa de mandados, Luis. También lo mismo que Victoria, una mochila. La mochila, bien, bien, coincidiendo. Muy bien. Está bien, para no tener problemas. Gonzalo, vos como capitán, definís si tenés una opción tuya o si querés acompañar la de los muchachos, como quieras. Para quedar parejo, una mochila. Una mochila. Una mochila. Viste que hay esa mochila que a veces no las vacías y van sumando peso. Con una mochila, ejercitamos los brazos. ¿Qué dijeron los uruguayos? ¿Coinciden? No estaba la mochila. Así que los puntos. Apera los bitujos. ¿Para qué faltó? ¿Con qué se ejercitan los uruguayos? Por favor, sáquenme esta duda. A ver, levantemos esta respuesta. Las sillas. Está bien. Una manera de ejercitarnos con las sillas del hogar. La número cinco. ¿Cuál era? Libros. Oh, mirá que pesan, ¿eh? Como te querés dar cuenta, en una biblioteca hay bastante peso. La número cuatro. Ladrillos. Está bien. La número tres. ¿Qué dijeron los uruguayos? Un tacho de pintura. Y la número dos. ¿Qué curiosidad? A ver. Ah, y bolsas de arena. Sí, claro. Está bien. Algún ambiente en construcción, algo de obra, también puede servir. Bueno, por ahora los puntos los tienen los pitufos, pero ahora hay que seguir jugando. Así que, Sebastián, Raúl, vamos a jugar con el panel. Vamos arriba. Ah, pero está tímida la hinchada, ¿eh? Allí no le vamos a dar. Claro, hinchada. Acá es donde empezamos. ¿Ustedes quiénes hinchas, Sebastián? Nacional. De Nacional. Nacional y retista. Protagonista también de aquel uruguayo 2020. Muy bien, señoras y señores. Vamos ahora con buenos recuerdos para los retistas. Vinimos festejando de Florida. ¿Qué? ¿De Florida? Un campeonato. Mirá. Una vez salimos campeón en la B en Florida. En Florida. Mirá qué grande. Viste qué lindos recuerdos que unen la esquina de General Flores con la Ruta 5. Vamos ahora con la pregunta número 3, que según lo que dice el panel, tiene 7 respuestas. Y yo no lo voy a contrabecir al panel. Ahora llega el momento en que van a entender por qué los cantantes internacionales ganan millones de dólares. Porque ahora van a tener que cantar ustedes y se van a dar cuenta de lo difícil que es. Atención. Bueno, le pedimos a 100 uruguayos que nos digan y nos canten pistas. Una, la escuchamos en un mundial. Otra, es un medio de transporte. Dos, hablan de los ojos. Otra dice dónde está. Y la última es algo horrible. Lo que le pedimos a 100 uruguayos es una canción de Shakira que sus títulos sean dos palabras. Sebastián. La bicicleta. La bicicleta. La bicicleta. Shakira con Carlos Vive. A ver. Medio de transporte, decía la pista. ¿Está o no está? A ver. Sí, señora, número dos, correcto. Raúl. No sé si estás familiarizado con la obra de Shakira, pero bueno, te digo las pistas. Una la escuchamos en un mundial. Otra es un medio de transporte, la dijo Seba. Dos de ellas hablan de los ojos, otra dice dónde está. La última es algo horrible. Una canción de Shakira que sus títulos sean dos palabras. ¿No te acuerdas de ninguna, Raúl? No. No te acuerdas de ninguna y en ese caso tenemos una respuesta negativa, pero le voy a contar. A ver, Raúl, primero, vamos, apelo a tu memoria. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y no, no apareció. Le pregunto a Sebastián, ¿qué hacemos? ¿Jugamos o pasamos? Jugamos. Jugamos, me voy a jugar entonces. Entonces nos vemos ahora con los bicheros. Me vengo ahora con los pitufos. Atención, Alejandra, ¿fanática de Shakira? Más o menos. Más o menos, ¿sí? Bueno, vamos a ver cómo te va con esto porque tenemos varias pistas, pero le pedimos a los uruguayos que nos digan y que nos canten también alguna canción de Shakira cuyos títulos sean dos palabras. La que nos presentamos, Te Felicito. Ah, Te Felicito. ¿Cómo dice esa? Te Felicito, qué bien actúas. Bueno, muchas gracias. No es necesario que lo digas. Sí, en ese. Pero bueno, te lo agradezco, ¿verdad? Te Felicito. ¿Está o no está en nuestro panel? Y aquí, contanos. No está, Te Felicito. ¿Por qué? Porque es uno de sus últimos hits. ¿Por qué? Capaz que la gente no la recordaba. Carla, seguimos acá con la colombiana de Colombia. A Florida, nos subimos. Ya nos dijo Sebastián uno de los títulos. Una canción de Shakira cuyos títulos sean dos palabras. Hay una que dice, ¿dónde está? O algo así. Una la escuchamos en un mundial. Otra es un medio de transporte. Sí. Dos de ellas hablan de los ojos. Otra dice, ¿dónde está? Y la última es algo horrible. ¿Cuál será? ¿Dónde están los ladrones? Ahí hay más de dos palabras, ¿eh? No, porque es, ¿dónde está? Sí. ¿Dónde está? Ah, no, pero no hay que completarla. No. Una canción de Shakira que sus títulos sean dos palabras. Carla en cinco. Carla en cuatro. Carla en tres. No. Carla en dos. Sí. Ay, Carla en uno y se nos fue esta canción. Pero seguimos jugando, tenemos dos. Así que se reúnen los bicheros porque puede venir una nueva respuesta. Atención. Lorena, canción de Shakira cuyos títulos sean dos palabras. Una la escuchamos en un mundial. Otra es un medio de transporte. Dos hablan de los ojos. Otra dice, ¿dónde está? Y la última es algo horrible. Ojos así. Ojos así. Claro, habla de los ojos. ¿Cómo decía esa? ¿Lo encontré? Ojos así. ¿Cómo? Lo que tienes tú. Ay, gracias. Es una cosa que me voy a quedar acá en este grupo porque son unos alameros. Ojos así. ¿Está? Oh, no está. A ver. Sí, señora. Ojos así. Seguimos. Ya tenemos dos títulos. Shakira, estamos ahí. Estamos ahí del disco. Sebastián. Con varias pistas le pedimos a los signos uruguayos que nos digan y nos canten una canción de Shakira cuyos títulos sean dos palabras. Huaca, huaca. Huaca, huaca. Huaca, huaca. Huaca, huaca. Esa la escuchamos en un mundial, ¿seguro? Me escuchamos en un mundial. ¿Qué recuerdos? ¿Te dicen huaca, huaca y de qué te acordás? Mejor de Colán. Seguro. La jaulani. Jaulani. Piqué saliendo campeón. Ahora Shakira no se quiere acordar mucho de eso. Huaca, huaca. Está la bucella. ¿Qué recuerdos? A ver, ¿está o no está? A ver. Está primera. Bueno, ya tenemos tres temas, Shakira. Ya puede empezar este recital. Alejandra, seguimos. Le pedimos a 100 uruguayos que nos digan y nos canten una canción de Shakira cuyos títulos sean dos palabras. Los ladrones. Los ladrones. A ver, ¿será? No lo recuerdo, pero Shakira me lo dice. A ver. ¡No están los ladrones! No, según el panel. Vengo con Victoria. A ver si hacemos memoria, Victoria, con estas canciones de Shakira que tienen dos palabras. ¿Cuál puede ser? No sé si se llama así. A ver. Pero ciega, sordomuda. Ciega, sordomuda. Está bien. Raúl, acompañas a la nieta. Luis, ciega, sordomuda. La misma. La misma. No me acuerdo tampoco si se llama así. ¿Se acuerda? Es el panel que es fanático de Shakira. Ciega, sordomuda. ¿Están o están en el parel? ¡Sí, señor! ¡Y los puntos son para los bicheros! Bien, Victoria, ¿eh? ¿Vean? Y la metodología. La metodología le dio los puntos, en este caso, a los bicheros. Pero había algunas canciones más que tienen dos palabras. A ver. Por ejemplo, la número 7. ¿Cuál puede ser? Perro fiel. Perro fiel, ¿verdad? Esa no la recordaba. Los fanáticos de Shakira seguro. La número 6. ¿Cuál es? La tortura. Y la número 5. A ver. Estoy aquí. Muy bien. Ahí tenemos este mismo tema. Con este cerramos este panel que le dejó los primeros puntos a los bicheros. Y ahora vamos a seguir jugando, en este caso, con Alejandra y Victoria. ¡Vamos a jugar! Tiene sentido. En Audical está la mejor solución para tu audición. Por eso somos líderes en soluciones auditivas. Audical. Tiene sentido que nos elijas. Teléfono 1-88-99. No estés en la chiquita. Pensá en macro. Macro mercado. Cuanto más compras, menos pagás. Macro es negocio. Antes, antes de la próxima pregunta, les quiero preguntar, bueno, ya sabemos que vos trabajás en identificación civil. Victoria, ¿qué estás haciendo? ¿Trabajando, estudiando? Yo estudio, facetad, medicina. ¿Qué estudiás? Medicina. Y tengo un emprendimiento. Mirá, y cuando decimos tengo un emprendimiento, ya vamos a aprovechar este momento para darlo a conocer. Es de pulseras, caja personalizada, desayunos. Se llama, ¿puedes iris a la iluminate.pulseras? Iluminate.pulseras. A partir de este momento, los followers, así, se disparan. Se disparan. No que tengo parcial, ¿no? Pero tenés no sé cuántos pedidos de pulseras, desayunos, todo. Es complicado. Y algunos capaz que he combinado. Sí. ¿Llegás a Florida con los pedidos? He llegado, sí. Bien, bien. Ahí estamos ahí. Bien, bien, bien. ¿Y vos tenés algún emprendimiento aparte de trabajo? Yo trabajo en un carro de tortas fritas. Ídola. A full. Usted es la persona que hace bien a este país. Es curiosa, es exquisita. Vos sabés que la torta frita lo que tiene que... Hay que saberse el punto, ¿viste? Todavía no hay un GPS, ¿viste? No te subí a un GPS que te diga, pues esto de torta frita está a la izquierda. Sería genial. Hay un montón. Y acá viene, sí, esta pregunta para mí es un poco la grieta en esto, ¿no? En Florida, ¿qué sale más? ¿Con azúcar o sin azúcar? Sin azúcar. Gracias. No, con azúcar no existe. Gracias. Me dejás mucho más tranquila. Con dulce de leche puede ser, pero azúcar no. Chao. No, 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 no. No, no, me quieren matar de mi gusto. No, yo soy un poco tradicional con la torta frita. ¿Torta frita con azúcar o sin azúcar? Azúcar. Azúcar. Espera, no te puedo... ¿Ves? ¿Ves? Es un país partido en dos con este tema. Bueno, me encantó, señoras, hablar un poquito de torta frita, bueno, torta frita y desayuno. Así que todo, todo dialoga con todo. Pregunta número cuatro para Ale y para Victoria tiene seis respuestas principales. Y dice así. Hay muchas cosas que no tienen respuesta. ¿Hay vida después de la muerte? ¿Cómo se llamaba el Capitán Garfio antes de tener un Garfio, por ejemplo? ¿Por qué la tirita del paquete de galletitas dice abre aquí si nunca abre ahí? Son preguntas sin respuesta, Alejandra, Victoria, pero esperamos que ustedes sí tengan respuestas para esto que le preguntamos a 100 uruguayos. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué? ¿Por qué una persona usaría zapatos tres números más grandes? Victoria, ¿por qué? Para cuando crezcas. Ah, ahí está. No sé si es niño. Esperar para que crezca. Que te crezca el zapato. Esperando que te crezca el pie. El pie. El pie. Para esperar que crezca. Ya lo empiezo a usar de ahora. Esperando que crezca. Ahora, ¿está o no está en nuestro panel? A ver. No está en nuestro panel. Alejandra, le preguntamos a 100 uruguayos. ¿Por qué una persona usaría zapatos tres números más grandes? ¿Por un pie ortopédico? Ah, porque tiene un pie ortopédico. Atención, pie ortopédico. ¿Está en nuestro panel? Sí, está. Mirá, problemas médicos en los pies. Alejandra, ¿qué hacemos? ¿Jugamos o pasamos? Sí, jugamos. Vamos a jugar, entonces. Vamos a jugar. Atención, que me vengo nuevamente para Florida. Zapatos de agamuzas azul. Mirá, ¿cómo está ahí? Mirá, ¿cómo está ahí? Esto, no hay tres talles más grandes de esto, ¿eh? No existen tres talles más grandes de esto. Capaz que sí, pero no sé, los usará LeBron James o alguno de estos. ¿Por qué una persona usaría tres, perdóname, ¿por qué una persona usaría zapatos tres números más grandes? Porque está disfrazado de payaso. Ah, muy buena. Es un disfraz de payaso. Es un payaso. A ver, ¿será que se dedica a esa actividad o se disfrazó? ¿Qué dicen los uruguayos? Sí, es un payaso. Muy bien. Con esos zapatones, ¿qué te parece? Lorena, seguimos acá. Te pregunto, ¿por qué una persona usaría zapatos tres números más grandes? Porque se los regalaron. ¿Se los regalaron? Ah, no sabía en el talle. Claro, claro. Cuando son un hermano menor. Para no despreciar, ¿viste? Te dicen, si querés lo cambiás. O te pasan de un hermano mayor a uno menor y bueno. Ahí está, porque te los regalaron. Bueno, ¿cuándo te los regalan? A ver, ¿está o no está en nuestro panel? No estaba. Atención, seguimos jugando. Sebastián, le preguntamos a 100 uruguayos. Esta pregunta me parece no tener respuesta, pero acá le vamos a buscar el sentido. ¿Por qué alguien usaría zapatos tres números más grandes? Porque los compró en oferta, son saldos. Ah, son de saldo. Por el precio. Por el precio. Aproveché, aproveché. Muy bien, pero les salieron baratos por el precio. ¿Los uruguayos coinciden? Sí, estaban de oferta o de liquidación. Alejandra, volvemos, seguimos con los zapatos. ¿Por qué alguien usaría zapatos tres números más grandes? Porque son pantuflas. Ah, porque no son zapatos. Ah, son pantuflas. Ahí está, bueno, está bien. Son pantuflas tres números más grandes. A ver, ¿serán o no serán pantuflas? Sí, porque le gusta por comodidad y la pantufla es sinónimo de comodidad. Seguimos, capitana. Estamos con esto de tratar de averiguar por qué alguien usaría zapatos tres números más grandes. Porque lo heredé. Ah, claro. ¿Te lo mandaste? Y bueno, por herencia. Los heredé de algún familiar. De mi hermana. En fin, por herencia, me tocaron. A ver, ¿está o no está? Sí, está. Son de otra persona. Pará un poquito que estamos a una respuesta de resolver el panel. Lorena, reitero la pregunta. Esperamos que tengan respuesta para esto que le preguntamos a 100 uruguayos. ¿Por qué una persona usaría zapatos tres números más grandes? Porque lo agarró confundido. Ah, porque se confundió. Se confundió el zapato. Hay que agarrar, hay que confundirse. Se confundió, agarró a otros. ¿Está o no está? A ver. No está. Atención, asamblea, asamblea de los bicheros. Porque puede rebotar y se puede ir para ahí. Sebastián, seguimos acá. Estoy caminando con los tacones rojos de Sebastián Yatra. Y le pregunto a este equipo. ¿Por qué una persona usaría zapatos tres números más grandes? Porque lo robó. Opa. Fuertes declaraciones. Pero bueno, yo no voy a discutir gente que trabaja en la Policía de Florida, ¿no? Pues los robó. Porque se los robó. Chao. Y para disimular, se los calzó. ¿Está el hurto aquí en el panel? No está. Atención, bicheros. He vuelto por aquí porque tocó rebote. Bueno, a ver, está la asamblea de socios rentistas que la tengo que disolver porque tengo que venir con las sugerencias. Víctor, le estamos tratando de averiguar por qué una persona usaría zapatos tres números más grandes. Lo fue a cambiar y no había talle más grande. Porque no había otro talle. ¿Raúl? Lo mismo, por comodidad había pensado. Por, claro, ahí ya está en el panel. ¿Alguna otra? Por frescura en el pie, por tenerlo más ventilado. Más ventilado, más ventilado. Así que por un lado no había otro talle para tenerlo más ventilado. ¿Luis? Por el color a veces, para combinar. Para combinar, por el color. Gonzalo, ¿te quedás con alguna de las sugerencias o decís, yo tengo acá mi, la verdad, revelado? No, tengo una pero le voy a dar a la de Victoria. Te la repito igual, ¿eh? Le preguntamos a 100 uruguayos por qué una persona usaría zapatos tres números más grandes. ¿Qué dice el capitán? La que dijo Victoria. Porque no había otro talle. Porque no había otro, ¿más talle? Porque no había más talle. A ver, está llevando tres talles más grandes. A ver si está. ¡No está! Así que los puntos vuelven para los pitufos. Quedaba una solución en nuestro panel. ¿Cuál sería? A ver, la número cuatro. ¿Qué dijeron los uruguayos? Ah, tiene las uñas largas o los dedos gordos. Y bueno, para disimular le sirve. Bueno, seguimos jugando y en este caso vuelven los capitanes. Carla y Gonzalo a jugar. ¡Vamos arriba! Poco apoyo, ¿eh? Poco apoyo en el equipo. Yo no soy tan resignado o qué, pero el único que te aplaudió fue tu yerno. Te lo quiero decir. La verdad, así mirá, mirá, los puntos que te dice ganar la botija. Y allá, no sé, estaban sellando algo, yo qué sé. Estaban en otra. ¿Les cayó un trámite urgente? Una cantidad. Bueno, atención, Carla y Gonzalo, porque esta pregunta es la número cinco. Tiene cinco respuestas principales y puede pasar cualquier cosa aquí. Porque estas respuestas duplican su puta. Así que acá se puede dar vuelta a todo. Atención. ¡Oh! ¡Oh, cómo re vieja, cómo re vieja! Bueno, pero es... Buenísima. Sí, buenísima. Hugh Grant, Andy McDowell. Sí, tal cual. ¡Ay, qué lindo! Sí, la he mirado 150 dólares. ¡Qué belleza! La sigo mirando igual. ¿Te acordás de esta canción? Notable. Qué grande, qué linda comedia, ¿eh? Nunca pasa de moda cuatro horas y un funeral. Sí. Mirá. Cuando se empiezan a contar las citas que habían tenido. ¡Qué momento! Hugh Grant te puede, ¿no? Sí. ¡Eh, je, je! Sí, sí, sí. Yo también hace tiempo me hacían ver las de Hugh Grant. Sí. Gran, gran comediante, gran actor también. Gonza, si hablamos de películas, ¿ustedes tienen alguna favorita, alguna que nos diga esta película es, me habla, soy yo? La película que más veces vi en mi vida es Las locas, locas aventuras de Robin Hood. ¿De Mel Brooks? De Mel Brooks. ¡Sí, señor! Brutal. Pero, ¡pah! Mirá, me emociona, me emociona. Las locas aventuras de Robin Hood, una parodia, una parodia a la historia de Robin Hood. Hacia poco se había estrenado Robin Hood de Kevin Costner. Exacto. Y a Mel Brooks le vino como anillo al miedo. Genial. ¡Qué grande! ¿Te acordás que estaba el espadachín ciego que se llamaba Lince? Brutal. Sí. Y después inflaba las botitas. Inflaba las botitas, las Nike. Uy, se me escapó, no dije nada. No dije nada, no, no, fue sin querer comerciales, se me escapó la emoción de recordar la película. No la vieron, se la recomiendo. Dos grandes películas, aparte de la misma época, más o menos. 94, 93, por ahí andan. Bueno, vamos al cine entonces. A mí me encanta el cine, me queda mejor esta película que la pregunta del ejercicio que hicimos recién. Esta la saco al toque porque vamos a jugar con situaciones que vimos mil veces, como la película que ustedes cada tanto la vuelven a ver. Le preguntamos a 100 uruguayos qué le pasa o qué hace un villano en las películas cuando está por disparar al protagonista. ¡Ay, qué emoción y Gonzalo no lo dudó! Repito, ¿qué pasa o qué hace un villano en la película cuando le está por disparar al protagonista? Le carga el arma. Carga ahí, gatilla. Sí. Sí, 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 está bien. Carga, carga el arma, ¿no? O carga o recarga. ¿Está o no está? A ver. ¡Pero desenfunda, maldito panel! Voy a leerla una vez más para Carla. Le preguntamos a 100 uruguayos, ¿qué le pasa o qué hace un villano en las películas cuando le está por disparar al protagonista? Se entrevera con algo o se cae o algo. ¿Algo? ¿Le pasa algo inesperado? Sí. ¿Se entrevera con algo, va a disparar y se le cae el revólver? ¿Algo? Sí, algo. Algo, bueno, se entrevera, se le cae algo. No sé, ¿hay algo de eso en el panel? A ver. Ay, no estaba ninguna de las dos, les tengo que pedir que vuelvan al lugar y vienen Lorena y Luis. Vamos, 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 rápido. En este caso contesta primero Luis porque Gonzalo había oprimido el pulsador primero. Una vez más le preguntamos a 100 uruguayos, ¿qué le pasa o qué hace un villano en la película cuando le está por disparar al protagonista? Muchas veces se ríe, sonríe. Ay, está con él, apunta y... ¿Cómo se ríe, cómo se ríe? No, yo no sé. A ver, se sonríe, se ríe. ¡Baldito! ¿Está o no está? ¡No está! ¡Ay, seguimos! Una vez más, 100 uruguayos. Esta es la pregunta que hicimos, ¿qué le pasa o qué hace un villano en la película cuando está por dispararle al protagonista? Grita. Grita, grita. Ahí, venganza. Yo qué sé, algo. Algo. No sé, bingo, lo que sea. Grita. ¿Está o no está? A ver. No está, chiquitines, vuelvan al lugar. A ver, Sebastián y Raúl. Atención. Acá les voy a dar una vez más la pista. ¿Está? Atención. Esto es lo que preguntamos a 100 uruguayos. Le repito la pregunta. Estamos en el mundo del cine. ¿Qué le pasa o qué hace un villano en las películas cuando le está por disparar al protagonista? Raúl. Lo mira a los ojos. Lo mira a los ojos. Lo mira a los ojos. A ver, ¿está o no está? Puede ser que lo mire a los ojos. No estaba, no lo miró a los ojos. A ver, ¿qué le pasa? Que el protagonista le está por disparar, pero ¿qué le pasa o qué hace el villano en la película cuando está por disparar al protagonista? Y siempre que lo está por matar, le explica todo lo que va a hacer o todo lo que hizo. ¿Le explica? Claro. ¿Le explica por qué le va a disparar? ¿Por qué le va a disparar o por lo que va a hacer después cuando lo mate? Ahí está. Bueno, le cuéntale. Le cuéntate. Le explica, le hace el relato. ¿Está o no está? Sí, estaba. Habla y no aprieta el gatillo. ¿Viste cómo está con la pie pieza? Y esto es por Billy, por Tommy, por los chicos. Nunca hay para, nunca hay para. ¿Qué hacemos, Sebastián? ¿Jugamos o pasamos? No, pasamos. Pasamos. Me vengo entonces con los bicheros. Me voy con Victoria. A ver, señoras y señores. Nos quedamos en el cine. Uy, pará. Qué emoción. El nuevo Flores. Gran cine, ¿verdad? De la zona. ¿Qué otro cine se acuerda, Raúl? Bueno, en la zona, el nuevo Flores, antes de Nuevo Flores, el Flores Palace. El Flores Palace. Era en el mismo lugar. Ahí va. Fundado en el año 1945. Usted es memoria viva de la zona, por favor, Raúl. Dueños Roberto del Bene y Raúl Sindín. Pero, mirá qué historia. Mirá, de aquella matiné que uno iba a entrar de tarde y se veía tres, cuatro películas, ¿no? Y después salías corriendo al cimbomo en la esquina a buscar los refuercitos jamoniqueros. Ah, qué linda época, qué linda época, ¿eh? Bueno, nos pusimos en el universo cinéfilo y nostálgico. Claro, ahí lo que vimos, por ejemplo, en la respuesta que brindó Sebastián es que el villano no lograba, no lograba terminar con el protagonista. Por eso le preguntamos, ¿qué le pasa a lo que hace un villano en la película cuando le está por disparar al protagonista? Victoria. ¿Se esconde? ¿Se esconde? O sea, apuntándolo se esconde. Apuntándolo, pero se esconde. Se esconde. ¿Está en nuestro panel a ver villano? No está se esconde. Vuelvo con Gonzalo. Que Gonzalo tiene un montón de películas arriba. Vamos a ver si le embocamos. ¿Qué le pasará a este villano que no logra terminar con el protagonista? ¿Qué le pasa a ese villano cuando le está por disparar al protagonista? Le dice que pide un deseo. Pide un deseo, maldito panel. Pide tu último deseo. ¿Cuál será? Mi deseo sería embocarle. A ver, ¿está o no está? No está, no te puedo creer. Y mirá que esa pasa en las películas. Reunión de las pitufos. ¿Qué le puede pasar, Luis, a este villano? No termina de liquidar más al protagonista acá a esta altura. Le preguntamos así en Uruguayos, ¿qué le pasa o qué hace un villano en la película cuando le está por disparar al protagonista? A veces le trae recuerdo a la persona de por qué le va a disparar. Y no se parece un poco a lo que ya respondió Sebastián como ayuda a memoria. A ver, otra posibilidad. Pensamos en esta situación. El villano está ahí frente al protagonista. Tiene todo para disparar, para terminarlo, pero bueno, sabemos que el protagonista por lo general se salva en estas situaciones. ¿Qué le pasa al villano cuando está por disparar al protagonista? A veces lo puede dejar que se escape. Ah, se arrepiente. Claro, que se arrepiente. Se arrepiente. Ah, le vino así como un momento así donde le perdona, le perdona. A ver, ¿será que bajó el arma el villano y no? ¿No pudo? A ver, ¿está o no está? ¡No está! ¡Atención! Me vengo, rebote, rebote, me vengo de los pitufos. Y ahí, ¿cuál era el cine? ¿El de Florida? Sí, el cine. ¿El cine de Florida? El cine. ¿Ya está? Ya está. Muy bien. Ahí está. Y cuénteme, ¿ahí qué películas habremos visto donde seguramente habrá un villano que no podía terminar con la vida del protagonista? ¿Qué le pasa o qué hace un villano a las películas cuando le está por disparar al protagonista? A punta. A punta, Sebastián. Empieza a recordar un flashback. Ahí está, empieza a hacer memoria. ¿Lorena? No tengo idea. No tengo idea. El villano me parece tampoco porque no lo hace. ¿Carla? ¡Belísima ayuda! ¿Carla, usted? La de Lorena. ¿Qué le puede pasar a este villano? ¡Ay! ¿Está por disparar? Por hoy, entre las dos, ahí. Está ahí por disparar, tiene al protagonista en la mira. ¿Qué le puede pasar al villano? ¡Eh! Que no aprietas el maldito gatillo. Y voy con Ale. ¿Eh? Voy con Ale. ¿Vas con Ale? ¿Qué había dicho? A punta. A punta. A punta. Lo que hace antes de disparar, apunta. Porque si no se complica. Sí, si no. A punta. Si no apunta, no. Lo dijeron los uruguayos. ¿Está o no están en el panel? A ver. ¡No está! Así que los puntos van para los bicheros. Yo me quedé con una intriga. ¿Qué hizo este villano en la película? Realmente, ¿tuvimos cuántas opciones? Una nomás. Envocamos entre los dos equipos a ver la número 5. Yo quiero saber cómo termina esta película. Llega la policía. Claro, ¿qué le pasa al villano? No puede disparar porque llega la policía. La número 4. Le sacan el arma. Ah, ese es también otro clásico de las películas. La número 2. ¿Cuál era? Alguien aparece. Ah, y claro. Y lo liquida el villano antes. ¿Cuál sería la número 1? A ver. ¿Qué dijeron los guionistas uruguayos? Ay, esa es otra clase. Se le terminaron las balas. Eran los últimos cartuchos, efectivamente. Bueno, muy bien, señoras y señores. Seguimos, seguimos jugando. Y en este caso, los últimos que habían jugado eran Raúl y Sebastián. Así que llamamos a Alejandra y Victoria. Cien Uruguayos Diesel es presentado por Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. Audical. Tiene sentido que nos elijas. 1-88-99. Bueno, muy bien, señoras y señores. Seguimos, seguimos jugando. Y en este caso, los últimos que habían jugado eran Raúl y Sebastián. Así que llamamos a Alejandra y Victoria. ¿Sí, no? Sí, venga para acá. Lo que pasa es que nos vimos hace tan poquito. Nos vimos en la pregunta anterior. De hecho. Claro. Y ahí viene el aplauso. Ahí surgió el aplauso. Espontáneo y está muy bien. Porque, ¿saben una cosa? Esta pregunta que viene ahora, la número 6, tiene cuatro respuestas principales. Pero, además, triplica el puntaje. Y está muy parejo. Acá puede pasar cualquier cosa. Así que, atención con esta pregunta. Ay, pará, pará. Está entrando. Ay, creo que entra la novia. ¿Sí? Ay, ya la veo. Ay, qué emoción. Ustedes son muy jóvenes. Pero hubo una época en que la gente se casaba por iglesia. No, otra vez, gente, se casaba por iglesia. El novio siempre de traje oscuro. La novia, punta en blanco. Divina. Y después el vestido blanco terminaba todo manchado de vino en la fiesta. Le salpicaba todo, una cosa, ¿viste? Todo volaba. Impresionante. Todo por culpa de los amigos borrachos del novio. Pero, bueno, acá nos convoca otra cosa. Les pedimos así en uruguayos que nos digan ¿Qué podés hacer con el vestido de novia una vez que lo usaste? ¡Opa! Lo vendés. Sí, se vende. Yo pregunto porque lo desconozco. Malos recuerdos, no. Ah, malos recuerdos. Pará, pará. ¿Lo vendés con buenos y con malos recuerdos con los dos? Claro. Lo vendés. Muy bien. ¿Ya te pusiste el vestido? No. ¿No? Pero acá hay que interpretar a los uruguayos. Claro. Lo vendés. ¿Está o no está? ¿Quién quiere comprar acá? Sí, está primero. Ahí está. Venderlo, prestarlo. ¿Qué hacemos? ¿Jugamos o pasamos? Vamos. Vamos a jugar entonces. Gracias, Vicky. Vamos acá con Carla. Carla, le preguntamos a los uruguayos, ¿qué podés hacer con el vestido de novia una vez que lo usaste? ¿Aceptas responder esta pregunta, Carla? Lo lavo. Lo lavo. Y sí, después de todo lo que le cayó en la fiesta, lo primero que haces es lavarlo. Lavarlo. Lo lavo. Lo lavo. ¿Está a ver la opción de la limpieza? No estaba. No, no, no. No lo puedo creer. Lorena, ¿ya le ha puesto el vestido blanco? No, no, no. No, pero bueno, imagínese esta situación en la cual nos preguntamos y le preguntamos a 100 uruguayos qué podemos hacer con el vestido de novia una vez que lo hemos usado. Guardarlo. Guardarlo. Ya está. Lo guardo. Ya está. Lo guardo y se lo mostraré a futuras generaciones. Lo guardo, como dijo Alejandra. Con malo recuerdo. O lo guardo. ¿Está o no está? A ver qué dicen los uruguayos. Sí, guardarlo. Pero seguimos jugando. Sebastián, ¿entraste a la iglesia ya? No, no, no. No, no. Ni para pedir el trabajo. No he pasado ni por el frente. Ni por el frente. Sebastián, Pedro, la vida, viste, por dónde nos puede llevar. ¿Qué se podría hacer con el vestido de novia una vez que alguien ya lo usó? Usarlo como disfraz. ¡Opa! ¿Un disfraz? Está lindo. Se puso lindo el asalto del carnaval, ¿eh? Ahí está. Estoy tratando de imaginarte, Seba, y vos sabés que... No. No, no. Sí, no, el blanco no es lo... El blanco no nos favorece. Usarlo como disfraz. ¿Está o no está? A ver. Sí, de disfraz. Bien, atención. Atención, porque estamos cerca de resolver este panel. Preguntas que triplican su puntaje. Alejandra. ¿Qué? ¿Qué? Atención. ¿Qué se puede hacer con el vestido de novia una vez que lo usaste? Usar la tela para otra cosa. Ah, mirá. Lo convertimos en algo. Claro, confesionarlo para otra cosa. Lo diseñamos. Lo usamos para otra cosa. Otro uso. Cortamos y salió otra prenda. Muy bien. Reciclando. Se llama eso. Sustentable la respuesta de Alejandra. ¿Está o no está? ¿Qué dicen? ¡Correcto! Reciclando. Reciclando. Y los puntos van para los pitufos. Y acá se definió. A ver. Esta triplicaba el puntaje. Y atención. Quedamos entonces con los bicheros con 99 puntos. Y los pitufos triplicaron y llegaron a los 415 ganadores de Florida. Los pitufos. Chiquilines, pero la verdad, se resolvió en esta pregunta, pero hicieron un gran juego. Y lo más importante, ¿pasaron bien? Sí, claro. ¿Se divirtieron? Sí, totalmente. Es una alegría que nos hayan acompañado y que nos hayan acompañado aparte como familia. Obvio. Y un poco también representando al barrio y al equipo. Totalmente, totalmente. Totalmente. Venir con mi padre y mi hija, mi yerno también, obvio, pero es un recuerdo inolvidable. ¿Qué les parece? Esto es lindo y hay que celebrarlo. Aparte, ¿a quién le mandamos un saludo entonces? A Valentina, a mi hija, digo, a Lechuvita y bueno, eso no sé. Vamos arriba, Luis. Sí, pero un saludo a mi familia. Ahí va, Raúl. A toda la gente que me acompaña hoy en día en Diálisis. Vamos arriba, Raúl, vamos arriba a meterle y a toda esa gente también. Que la pelea de todos esos lugares y a los profesionales también que siguen con cada tratamiento. Vamos arriba, eh. Victoria, ¿a quién le mandamos un saludo? A mi madre, a mi hermana y a mi familia. Por supuesto. Y suerte al Renta en la próxima temporada. Vamos arriba, eh. Arriba a los bichos colorados. Se van los bicheros que hicieron tremenda campaña. Y yo me quedo por acá con la gente de Florida, muchachada. Tienen 25 mil pesos. ¿Qué hacemos con esos 25 mil pesos? Es lo que yo me pregunto. ¿Ya lo tienen conversado? ¿Ya lo tienen conversado? Una comida, seguro. Seguro. Seguro que una comida, sí. ¿Vos sabés que yo creo que si le preguntamos a 100 uruguayos, ¿qué harías con el premio de 100 uruguayos dicen? Sí, la clama, claro. La mayoría te responde, un asado. Bueno. Pero estos 25 mil pesos, muchachadas, se pueden transformar en 100 mil con el mecanismo de dinero rápido. Para eso hay que contestar preguntas y necesito a dos de ustedes, a dos del equipo. ¿Quién viene a jugar? Alejandra y yo. Alejandra y Carla, vengan para acá, chiquilinas. Buena atención. Les voy a formular cinco preguntas a cada una, pero una no va a escuchar nada de lo que diga la otra, porque preciso que una de ustedes vaya a la zona de aislamiento y se quede ahí, así, escuchando música abstraída. ¿Quién va a ir a la zona de aislamiento? Ale. Ya lo tenían, recontra decidido. Vaya, Ale. Vaya. Ahí. Si le cae un trámite urgente, no, que siga nomás, que siga con los auriculares. Ahí está. Carla. Bueno, en este caso vamos a esperar a ver si Ale se instala. Yo voy a ir a buscar las preguntas mientras y Alejandra me parece que sí, ya está cómoda, curtiendo algo de música. Yo me vengo con Carlita. Carla, te voy a formular cinco preguntas en 20 segundos. Ajá. 20 segundos quiere decir que hay que responder. Sí, lo que sale. Lo primero que te venga en mente, ¿verdad? Pero esta es la parte que nos va a permitir, si coincidimos con 200 uruguayos entre tu participación y la de Ale, a ver si nos ganamos esos 100 mil pesos. ¿Está bien? Sí. ¿Estás pronta? Sí, pronta. Muy bien. Reloj en pantalla para Carla. Dinero rápido ya. ¿Qué se puede encontrar decorando la puerta de la heladera sin que sea un imán? Una tarjetita cumpleaños. ¿Qué le podés hacer a un terreno? Una casa. ¿Cuál es la cava la más utilizada para tener buena suerte? El trébol de cuatro ojo. ¿Qué sonido de la naturaleza podés imitar? Un pájaro. ¿Con qué podés clavar un clavo si no tenés herramientas? Con un ladrillo. Muy bien, llegamos a las cinco respuestas. Muy bien. Bien. Muy bien, hasta ahora llegamos a las cinco respuestas y a tiempo. Pero acá no es ni lo que diga usted ni lo que diga yo. Acá es... 100 uruguayos. 100 uruguayos, exactamente. La culpa es de ellos. Vamos a ver qué nos dijeron. Buenísimo. Vamos. A ver, Carla. Estamos enfrentados al panel. Respondiste en 20 segundos las cinco preguntas. Vamos a ver si los uruguayos están de acuerdo contigo. Exacto. Primera pregunta. ¿Qué se puede encontrar decorando la puerta de la heladera sin ser el tradicional imán? Y rápidamente miró así, escaneó la puerta de la heladera con la cantidad de cosas que hay y dijo... ¿Tarjetita de cumpleaños? Sí, viste que siempre incluso quedan por mucho tiempo. Queda la tarjetita de cumpleaños, queda ahí, viste, sigue cumpliendo año. Este, hola homenajeada. El tema es acá. Sí. Los uruguayos estuvieron de acuerdo. A ver. Uno. Ah. Ah, fui yo. Mirá vos. No, no estás sola. Alguien más. Atención, entonces, vamos con la dos. A ver si con esta repuntamos. ¿Qué le podés hacer a un terreno? Y... Una casa. Carla no lo pensó y dijo, una casa. En realidad no lo dudó, lo pensó. Y rápidamente concluyó que la casa es la opción más lógica. ¿Será los uruguayos coinciden? Sí, 61. Epa, muy buen puntaje esa respuesta. Vamos arriba. Vamos con la tercera. Ah, esta me encanta. Hablemos de cábalas, las cosas que nos dan buena suerte. ¿Cuál es la cábala más utilizada para tener buena suerte? Yo pensaba en unas cuantas. No sé, ¿vos tenés alguna? No, no sé. No, ninguna. Pero, a la hora de elegir una... El trébol de cuatro hojas. El trébol de cuatro hojas. ¿Será la cábala más utilizada por los uruguayos? ¿Coinciden uruguayos suertudos? Doce. Bueno, número que siempre nos cae bien, por supuesto. Oh, por supuesto. Pero aumentamos, aumentamos allí entonces el puntaje. Seguimos. ¿Qué sonido de la naturaleza podés imitar? Tranquila que no te lo voy a hacer en este momento representar que estamos en un momento de mucha tensión. Pero vos dijiste... El pajarito. El pajarito. Federico Valverde. A ver, ¿será el pájaro es el sonido de la naturaleza que más imitan los uruguayos? ¡53! Muy bien. Muy bien. Atención porque pasamos el 50% de los puntos. Y queda una. ¿Con qué podés clavar un clavo si no tenés herramientas? Un ladrillo. Y ahí se ve un ladrillo. Ahí está. Seguro no nos vamos a lastimar la mano. ¿Construyendo la casa? Claro, construyendo la casa en el terreno. Si nos acompañas y encontramos un trébol de cuatro hojas en el terreno. El ladrillo. ¿Está o no está? No, mirá, no estaba. Pero igual es un tremendo puntaje, Carla. Buenísimo. Así que, muy bien. 127. ¡Traigan a Alejandra! ¡Traigan a Alejandra! Estás colgadísima, Alejandra, mirá. No, no quiere venir. No quiere venir. No, no, estás tan copada, claro. Mirá, me estás cómoda. ¿Qué, qué, 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 qué sufran los demás? Es así. Ale, bienvenida. Bueno. No te voy a decir nada, no, no, me estás buscando en la mirada. Te vas a llevar la sorpresa. Ale, te voy a formular las mismas cinco preguntas que a Carla. Bueno. Pero vas a tener en vez de 20, 25 segundos para responder. Si en algún caso coincide tu respuesta, yo te voy a decir otra o vas a escuchar este sonido y ahí vas a tener que brindar una alternativa, cambiar la respuesta. Ok. ¿Estás bien? ¿Sí? ¿Pronta? Pronta. ¿Qué escuchaste ahí en la zona de la mirada? Muy buena música, le voy a pedir un pendrive al sonidista. Obvio. Sonidista, preparale el pendrive que se lo lleva. Viaja para Florida el pendrive. Ahí va. Atención entonces. Vamos con la ronda de dinero rápido para Alejandra. Reloj en pantalla. Vamos. ¿Qué se puede encontrar decorando la puerta de la heladera sin ser un imán? Un almanaque. ¿Qué le podés hacer a un terreno? Relleno. ¿Cuál es la cava la más utilizada para tener buena suerte? La pata de conejo. ¿Qué sonido de la naturaleza podés imitar? Los pájaros. Otra. El mar. ¿Con qué podés clavar un clavo si no tenés herramientas? Con una cuchilla, un cuchillo. Muy bien, llegó a las cinco respuestas en 25 segundos. Muy bien, Ale. Bien, ahora vos tuviste bárbaro. Sí. Pero ahora hay que ver cómo uno va y si los uruguayos están de acuerdo. Vamos, Ale, Manel. Dale. Vamos. Mirá el puntaje que dejó Carla, ¿eh? Carla. La verdad, bien, pasó. A pesar de que tuvo alguna respuesta complicada, se las ingenió para llegar a 127 puntos. Tenemos más del 50%, bastante más del 50% avanzado. Tenemos que lograr... Ay, 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 qué nervios. 73 puntos para llegar a los 200 y estos 100.000 pesos. Qué nervios. Atención, arrancamos. Pregunta número uno. Bueno, ¿qué se puede encontrar decorando la puerta de la heladera sin que sea un imán? A Carla no le fue tan bien con esa, pero vos te tenés fe. Vamos a compensar. Un almanaque. Un almanaque. A ver, los uruguayos también tienen allí el almanaque, el tradicional almanaque en la heladera. ¿Qué dijeron? 14. Bueno, es un avance. Sí. La más popular es la foto. La foto se está usando mucho. Claro. Y la otra es los dibujitos de los grises. También, es verdad. Es cierto. Feliz día, mamá. Feliz día. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué le podés hacer a un terreno? Acá Carla la rompió y vos ibas por la misma respuesta. Sí. Pero hubo que cambiar para no repetirse y vos dijiste... Relleno. Relleno. Y bueno, sí, para alguna construcción... Claro. Lo primero... Primero hay que rellenar. Sí. Antes de hacer... Antes de la casa, rellenarlo. ¿Qué dijeron los uruguayos? ¿Coinciden? A ver. Ocho. Bueno, para poquito, porque de a poquito a poquito... Vamos. La más popular fue casa. Y la segunda más popular, ¿sabés cuál fue? Limpiarlo. Claro. La limpiada. Desmalesar el terreno. Vamos con la tercera. ¿Cuál es la cábala más utilizada para tener buena suerte? Pata de conejo. Pata de conejo. Carla se fue con el trébol. Sumo unos puntitos. ¿La pata de conejo será? ¿Vos tenés cábalas? No. ¿No? Bueno, pero la pata de conejo puede llegar a serlo. ¿Qué dicen los uruguayos? ¿Coinciden? Siete. Ay, ay, ay. Se está poniendo... Complicado. Atención. La más popular es cruzar los dedos. Ah. Y después el trébol que respondió Carla. Nos quedan dos preguntas y estamos a 44 puntos. Chao. La número cuatro decía, ¿qué sonido de la naturaleza podés imitar? ¿Y vos dijiste? El mar. El mar. No te lo voy a hacer, no te preocupes. Me invito el mar ahora, de televisión, horario central, pero te la jugaste. Vamos a ver si los uruguayos se tiraron al agua contigo y no te dejaron sola. Sí. ¿Cuántos respondieron el mar? Uno. Uno. No. Bueno. Lo más popular efectivamente era el pájaro, le fue muy bien a Carla. Después el viento. Ay, claro. Las olas y el viento. Bueno. Las olas no, el viento en este caso. La última pregunta. Y acá tendríamos que tener a 43 uruguayos que estén de acuerdo contigo para llegar a esos 200 puntos. Pregunta número cinco. ¿Con qué podés clavar un clavo si no tenés herramientas? ¿Y Alejandra dijo? Con un mango y una cuchilla. ¿Una cuchilla? Un cuchillo con el mango. Y acá, por más que nosotros pensemos si es probable o no es probable, tenemos que coincidir con ustedes que están del otro lado. Con los 100 uruguayos, precisamos 43 coincidencias. Coincidir con 43 de ustedes. Alejandra dijo cuchillo. Cuchillo. ¿Está? Los uruguayos coinciden. Jugamos por 200 puntos. 100 mil pesos. ¿Qué habrán dicho? ¿Cuántos lo dijeron? ¿Será cuchillo? Y... Sí. Ahí. Falta, nos faltó, faltó. Falta, faltó, faltó. Pero bueno, tenemos 25 mil, tenemos 25 mil y sobre todo tenemos un equipo de amigos que se vino a divertir. Venga para acá, chiquilines. Venga Carla, Lorena, Sebastián a unirse a Alejandra. Porque tenemos esos 25 mil pesos, pero sobre todo, como decíamos, se animaron a venir a jugar, practicaron y les fue muy bien. Bien, bien, buenísimo. ¿Ven cómo notar a la diferencia? Es más difícil acá que en casa, ¿no? Sí. En el laburo. Bueno, aquí les mandamos saludos entonces. Y a los compañeros y a las compañeras. Por supuesto, a los compañeros que van a decir, che, ¿eh? Me tendrías que haber dicho esto. No, no, los compañeros van a decir, no importa lo que dijiste, vos dijiste asado, yo escuché asado. Todo lo que vos respondías yo escuchaba lo mismo, asado. Así que bueno, habrá que cumplir esa promesa. Sí, y a la familia todo, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Así jugaron y la rompieron los pitufos. Un aplauso para Alejandra, Carla, Lorena, Sebastián y a ustedes por acompañarnos una semana más. Nos reencontramos la semana próxima acá en el canal de La Emoción, por supuesto. Y en 100, Uruguayos dicen, cha, chao, nos vemos en la tele. Muy bien, chiquilines. Muy bien. Muy grande. Bien, bien vos, bien vos, bien vos, bien vos, bien vos, bien vos, bien vos. Bien vos, bien vos. Muy bien vos. Gracias.